El día miércoles 4.25, acá Mariano Moreno y Misiones. Un Chevrolet Spark color rojo, que iba por Mariano Moreno hacia el sur, intenta girar hacia la izquierda, pierde la estabilidad del vehículo y termina impactando contra un parerón de una vivienda. Lo característico de esto, que el conductor, un hombre de 38 años, se le hace el test de alcoholemia y estaba con 1.85 gramos de alcohol en litro de sal. Así que, bueno, como en estos casos se hizo la traición pertinente y como solamente se registraron daños materiales, se hizo entrega del vehículo a familiares que se hicieron cargo de este robado. En estos casos, si se presenta a otra persona que pueda conocerse, se entrega el vehículo. Acordate que eso va a depender del procedimiento, es decir, no todos los procedimientos son iguales, y yo te digo, porque todo depende de las circunstancias que certifica el personal policial que está en el lugar. Muchas veces se puede entregar el vehículo y otras veces no.